Tienes dolor articular, sientes la piel seca, tienes arruguitas pequeñitas y finas, ¿qué necesitas? Ácido hialurónico. Recuerden, el ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra normalmente en nuestro organismo y que hace retener agua. Entonces, si tú tomas ácido hialurónico, ¿qué vas a hacer? Que esa retención de agua mejore la hidratación de la piel. Obviamente, esa retención va a hacer que disminuyan las arrugas finas y obviamente una que otra arruga gruesa por ahí. Y también un punto bien importante, va a humectar los cartílagos, por lo que va a disminuir el roce de estos, por lo tanto el dolor y la inflamación. Obviamente, si disminuyes el dolor, la inflamación y el roce, vas a aumentar la movilidad articular. Si no estás tomando ácido hialurónico, tienes que hacerlo. Ahora, si tomas sólo el ácido hialurónico, pues ya vas a estar bien, pero si lo agregas con la vitamina B7, la vitamina, la biotina, que es una parte del complejo B, como tú ya bien sabes, te va a mejorar también la piel todavía más, las uñas y el cabello. Entonces, es importante que los tomes en un solo producto, si no vas a estar tomando 30 pastillitas. Y por si esto no fuera suficiente, que tenga probióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos te van a ayudar a metabolizar mejor la comida. Obviamente, vas a tener una buena flora intestinal, lo cual va a mejorar tu sistema inmune. Y sobre todo, vas a tener mucho menor inflamación. Recuerda que una flora que esté mal en nuestro intestino va a generar inflamación generalizada con todas sus consecuencias. Resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si necesitas asesoría, con todo gusto te podamos dar informes de cómo tomar los productos y cómo mejorar tu salud. Un abrazo.